This song is gonna hurt like a mothafucka What did I... What did I... ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Here's the story about a little guy that lives in a blue world And all day and all night and everything he sees is just blue Like him inside and outside Blue his house with a blue little window and a blue corvette And everything is blue for him and himself and everybody around Cause he ain't got nobody to listen to me I'm blue And all day 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 and ¡Gracias! 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 ¡Bello sguardo! ¡Aaah! ¡Belle! ¡Aaah! La prima! ¡Un ladumero! ¡Bistamino! ¡Siamo fermi! ¡Tacelo! ¡Supire! 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 ¡Gracias! ¡Belos serpicios! El problema es que... 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 El problema es... Y... El problema es... El problema es... El problema es que... 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 Y... El problema es que... El problema es... El problema es que... El problema es... El problema es... El problema es que... El problema es que... El problema es... El problema es que... El problema es... Es que... El problema 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 es que... ¡Suscríbete al canal! 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 ¡No, gracias! ¿Te pagaremos un grado? ¡Gracias! ¡Fatelo bravo! ¡Sempre! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Fatelo bravo! ¡Sempre bravo! ¡Fatelo bravo! ¡Risco, rico! ¿Cómo estás? ¡No, no! Te lo habíamos dicho! ¡No, no! ¡No, por favor! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡Sempre un salto. ¡Gracias! ¡Fatelo bravo! ¡Gracias! ¡No! ¡Sempre un salto! ¡Gracias! ¡Sempre un salto! ¡No! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!